Hola, Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, Évica, ¿cómo estás? Qué chévere tenerte aquí en People on the News. Bien. Bueno, Paloma, queríamos hablar contigo, ya que hace poco vimos las fotos de un parto, del que asumimos que se hizo con una partera. Una dula es una profesional que está entrenada a facilitar el proceso de parto, pero no somos profesionales médicos como las parteras son. No somos las que hacemos los exámenes, las pruebas, no hacemos las citas prenatales, igual que la partera que está chequeando la salud, el desarrollo del bebé, del embarazo. Nosotras estamos ahí para apoyar, educar, empoderar. Y el día de parto, pues, con técnicas que dulas, todas tienen su diferente magia, pero con masajes, aceites, posiciones, palabras, presencia. Pero la partera es la que está ahí clínicamente, con la educación que es mucho más intensiva. Tiene que, en Nueva York hay que tener una maestría para ser partera. Para ser partera es una certificación y no hay ni que tener un bachillerato. Es solamente un entrenamiento. Sé que muchas personas, muchos fans estarían preguntándose. Vimos el caso de Valuna, que intuimos por las fotos que hizo el parto en casa y estuvo allí Camila acompañándola. Eso es súper importante porque los hombres están tomando el rol paternal, diciendo aquí estamos, estamos apoyándolos. Entonces, quiero que me cuentes si crees que esta experiencia de Valuna puede impulsar a más mujeres a tener doblas a su lado. Cuéntanos un poquito. Yo espero que sí. Yo vi las fotos antes de que me preguntaron estar aquí. Yo tengo una conexión, cita, con Camilo. Él hizo la canción Tutu, ¿verdad? Y ganó el Grammy y todo eso. Pues el compañero en la canción es mi hermanito, mi adorado Pedro. Pedro Campo es mi hermano menor. Y lo conocí rapidito así en el backstage de uno de los conciertos de Pedro, el que fue antes de la pandemia en Puerto Rico. Y pues lo estaba siguiendo en Instagram desde entonces y veía el proceso del embarazo y tan bonita que ella es y tan bonita la historia de ellos y que tanto inspira. Entonces, cuando me di cuenta que iban en esa dirección de parto natural, ¡guau! Porque tanta gente la sigue, tanta gente la admira, conocen a su papá. Mira, yo cantaba esas canciones a toda boca. ¡Gracera! Cuando era adolescente. Y eso de que uno sea un ejemplo es bien importante. Cuando hay una plataforma como esta, solamente compartir tu cuento inspira a la gente. Y yo espero que sí, hicieron algo bien bonito. Les doy muchas felicidades, mucho amor. Y espero que sí, que inspire a mucha gente. Para hablar personalmente, a mí el parto me cambió la vida en la manera que yo decidí tener a mis hijos todos esos años atrás. El primero, aprendiendo lo que hay, lo que te ofrecen, ¿verdad? Y después cogiendo un poco de poder y lo hice en un centro con parteras y conocer ese mundo de parteras y entender que esto tiene una historia de miles y miles de años que mujeres eran las que guardaban el parto. Y menos tiempo en la humanidad han sido los médicos, este sistema médico. El resto de nuestra existencia eran las parteras. Y para mí fue reclamar mi ser como mujer, como madre, como mujer latina, como mujer indígena, que estas prácticas eran de nosotros y nos hicieron pensar que no sabíamos nada y necesitamos que nos salven. Y lo que yo descubrí en tres partos sin drogas y el último fue en el hogar. Ya para ese tiempo ya estaba trabajando con parteras y asistiendo a mujeres y fue una experiencia tan bonita. Mi mamá estaba ahí y para ella eso sanó mucho. Sobre esto también puede sanar intergeneracional las mujeres de su familia. Y para el futuro, inspirar. Mi hija estuvo presente en el parto de mi sobrina con mi hermana y ella nunca se va a olvidar de eso. Mi nieta. Mi nieta. Mi nieta. Mi hijo estuvo ahí cuando su niña nació natural. Él ahí cortó todo, todo bien presente y es un padre. Como dijiste, los padres se ponen más envueltos cuando uno los incluye más en este proceso tan sagrado del parto. Y como yo les digo a mis clientes, los padres, esto es tu parto también. No es solamente de ella, es de la familia. Yo espero que la conciencia de reclamar lo nuestro, de reclamar nuestra femenilidad, el poder que tenemos como mujeres, mujeres sagradas, mujeres sabias, que todo eso está dentro de nosotras. Nuestras abuelas en mi generación fueron robadas y por ellas también lo hago. Y por mi nieta y los que vienen adelante, todas las jovencitas, yo fui a un evento la semana pasada en un pueblo aquí cerca de mí y habían cinco jóvenes de 21 a 24 que yo asistí. Caminar así en un pueblo y saber que yo pude tener algo que ver con eso en una bendición. Qué bonita experiencia. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, por estar acá con nosotros en People on the News.